Aquí hice una pausa para tomarme un cafecito. Aquí están mis pollitos. Dale el huevito, él quiere. Dale el huevito. ¿Por qué? Miren, aquí tengo el lonche de mi esposo. Ya se lo preparé. Le hice unas pechugas rellenas en salsa chipotle. Esta receta también se las estaré poniendo en el canal de cocina. Para las personas que estén interesadas en esta receta. Mi canal se llama Cocinando con Tina. Hola, muy buenos días. El día de hoy es viernes. Por fin, por fin se llegó el fin de semana para descansar un poquito. Aquí andamos, más bien aquí ando yo con los niños. Y ayer me tocó limpiar el refri, limpiar un poquito más la cocina. El día de hoy me va a tocar limpiar muy bien más a fondo la sala y el baño. Porque los viernes me gusta hacer más limpieza en toda la casa. Así que ahorita vamos a comenzar con la limpieza. Y ya les iré mostrando todo lo que esté haciendo en el día. Ahora lo que voy a hacer, voy a limpiar el baño, el lavamanos, la taza, le voy a dar una lavadita. Voy a sacar la basura y ahorita voy a empezar con esto, con la limpieza del baño. Bueno, vamos a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está, ya lave, lavamanos. Y la taza no les mostré lavándola porque dije no va a ser que se me caiga la cámara allí. A la taza por estar grabando no tenía donde ponerla. Así que miren, ya lave la taza, ya quedó muy limpia la basura y el espejo, lavamanos, ya está todo. Ya nada más le va a faltar una trapeadita para que quede ya listo el baño, bien limpio. Y quitar las toallas también, esas que están allí. Pero ya está listo, quedó muy limpio. ¡Gracias! 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 Aquí hice una pausa para tomarme un cafecito, que tenía unas donas aquí, unas bonitas, y me las voy a tomar con mi tazita de café, y ya después de esto voy a hacer el almuerzo. Y ya después más tarde estaré haciendo la comida. El día de hoy quiero hacer unas pechugas rellenas en salsa chipotle, que me encantan. Y ya tengo tiempo que no las hago y no sabía qué hacer, pero me acordé que tenía pechugas. Y yo creo que voy a hacer eso, pechugas rellenas en salsa chipotle. A las niñas les encanta, así que sí las voy a hacer, yo pienso, más tarde. Ahorita primero me echo mi cafecito y después paso a lo demás. ¿Vas a que ven? ¿Quieres un aroma? No, no. Te quemas, está caliente. ¿Sabes lo que está bonita? ¿Qué te dijo? ¿Que sí te lo presto o que no? ¿No? Te he visto aquí. Te he visto aquí. Te he visto aquí. ¿Qué Kevin te quitó tu comida? Aquí están mis pollitos. Dale el huevito, él quiere. Dale el huevito. Dale el huevito. No. ¿Por qué? Que no se daña comer. Aquí tenemos nuestro almuerzo. El huevito. El huevo con chile. Y ahorita ya. Ya miré. Estamos almorzando. ¿Y Kevin quiere que no? ¿Quieres más, hijo? Este te va a enchilar. El tío no enchilaba. A ver. ¿Te va bien? A ver. A ver que voy pues bien. Aquí tengo el lonche de mi esposo. Ya se lo preparé. Le hice unas pechugas rellenas en salsa chipotle. Esta receta también se las estaré poniendo en el canal de cocina. Para las personas que estén interesadas en esta receta. Mi canal se llama Cocinando con Tina. Y este fue el plato de presentación. Así la presenté la receta. Y por allá tengo los demás rollitos ya listos. Para cuando mis niñas lleguen. Se los puedan comer. Y ahorita mi esposo ya casi se va. Así que ya le tengo el lonche. Y ahorita nada más a preparar lo demás. Ya le di una recogida más o menos a la cocina. Miren. Un poquito. Una media recogidita. Y por acá tengo una sopa de arroz blanco. Para las pechugas. Y la salsita. Esta es la salsita chipotle. Está muy rica. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? No. ¿Entrabas en el baño? Sí. ¿Y qué pasó? No. No. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Me pegó, papá. Te pegó, mi amor. No te pegó. Estás llorando porque te hiciste popó. Acuérdate. Te pegó, mi amor. Te pegó, mi amor. Ay. A ver, ¿qué pasó? ¿Te hiciste en el calzón? Me pegó, mi amor. Me pegó. Me pegó. Sí. ¿Por qué te hiciste en el calzón si tú ya sabías hacer en el baño? En el baño. No, ya sabes hacer en el baño. ¿Por qué te haces en el calzón? Eh, en la... Tony... No, en la calzón. ¿Por qué? Ay, Tony. ¿Kevin? ¡Kevin! Kevin ni dice nada. ¡Kevin, sí! ¿A qué se hizo de la boca? Tony. Yo, aquí. ¿A dónde vas, hijo? En... En la tienda. ¿A dónde vas? ¿A dónde va tu mamá? En la tienda. ¿A cuál tienda? En la tienda. ¿En la tienda? ¿A cuál tienda? Yo no voy a ningún lado. ¿Vos dices mamá, vos voy? ¿A dónde vas, hijo? En la tienda. ¿A cuál tienda? ¿A cuál tienda? ¿A dónde vas, hijo? ¿A dónde vas, hijo? ¿A dónde vas, hijo? ¿A qué? A la vez, sí. A la vez, sí, pero ¿a cuál tienda? ¿A cuál tienda? Sí. ¿No lo sabes? ¿No lo sabes? Yo me voy a trabajar. Mi sax. ¿Vas a trabajar, papá? ¿Sí? Sí, yo voy a trabajar. ¿Y tú? Ahí está, que ven. Yo pensé que ibas a decir, mamá. ¿Tono, bobo, sí? ¿Vas a la Chibi Edge? Ya nomás salgo y mamá. Yo voy a la Chibi Edge. Y no voy a la Chibi Edge. ¿Tono, bobo, sí? ¿A dónde? En el carro, sí. ¿En el carro, sí? No, la ven. ¿A ven, sí? No, porque te hiciste de la puerta. ¿A por qué? Tú te vas a quedar encerrado aquí en el cuarto. No. ¿No? Ok, ¿ya se va a cortar bien? ¿Ya vas a ir del baño? ¿Vas a ir al baño? ¿Sí? Sí. A ver, mírame. Mírame bien. ¿Por qué te agachas? Bueno. ¿Dónde vas a hacer del baño? En el baño. Ok. Ok. Vamos para el correo. Vamos a mandar apenas los regalitos. Pero el día está tan feo. Está lluvioso. No se atoja salir. Pero como ya quiero mandar estos regalos, pues... Salí a... Aunque esté así de feo el clima, miren cómo está de lluvioso. Ya tiene dos días lloviendo. Y no ha parado. Ahorita vamos a ir al correo. Y voy a aprovechar también para ir a Walmart. Y pagar algunos billes que tengo pendientes también. Pues me despido de ustedes. Les deseo que pasen muy buenas noches. Espero que hayan tenido un feliz 5 de mayo. Y que tengan un lindo, feliz fin de semana. Y nos veremos hasta el próximo vlog. Bye. 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 Dice Tony que bye. Bye a todos. Muy buenas noches.